¡SALUDOS TERRICOLAS Y BIENVENIDOS A LA PARTE DE MEGAMAN LEGACI COLECCIÓN, MEGAMAN 6! Y... Bueno, vamos contra Flame Man El árabe dispara fuego Que no lo dije, el anterior Campo de aceite Maestro del fuego Vale Este tiene temática árabe y el anterior tenía temática así como griega, creo Toma Esto tarda en engastarse, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ay, no rebota con paredes! ¿What? ¿Cómo? ¡Espérate! Espera Ah, vale, vale ¿Cómo? ¡Ah, eso es aceite! ¡Hostia! ¡Ah! Vale, ya me estaba asustando Peligro Sí que el fuego aquí explota, ¿verdad? No quiero comprobarlo ¡Wow! Vale Ya veo dónde está la gracia ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No me matará de golpe, ¿no? Solo me quemará Me hará daño Espero ¿Por qué son? ¿Por qué son? ¿Por qué son de ese color ahora las torretas estas, tío? ¿Por qué has de ir parando para allá? ¡Insensato! Eh Más cosas de estas, tío ¡Ay! Igual ¡Ah, vale! ¿En serio? What the fuck ¡Oh! ¡Míralo, tío! Eh Ah Vale ¿Para qué es esto? ¡Oh! ¡Qué guay! Pero ¿cómo? ¿Cómo subasta ahí, tío? ¡Ah! ¡Ay! ¡Pum! ¡No! ¡Ay! Vale ¡Ala! ¡Jajaja! ¡Deja de escupir fuego! ¡No! ¡No! ¡Ah! O sea, que se queda ahí un rato el fuego ¡Ay! ¡Ay! ¿Y el flash este? ¡Wala! ¡Oh! No quiero Vale, vale O sea, hace daño a toda la pantalla ¡Qué guay! Interesante Mira Tengo armamento y lo voy Que no rebota ¿Qué coño, tío? ¡Es como el gravity hold del 5! Pero más Pero que hará daño, imagino ¡Hostia, tío! ¡Ah! No hace nada ¿Y esto? Intuyo que tampoco nada Porque ya se habría muerto, ¿no? ¡Ah! Puto rumba ¡Eh! ¡Ay! Vale ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Más vida! ¿Llego a... ¿Puedo llegar hasta ella? ¿Un tanque? ¡Vámonos! ¡Joder! ¡No me digas que... ¡Vale! ¡Comprobado! ¡Me cago en 10! ¡Cómo no sería! ¡Ah! Se podrá... Ahora que lo pienso Se podrá romper el... ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Que hasta ha sólido el fuego! ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Vale Oh, mira que bien Pero esto, tío ¡Ah! Yo cargo la mierda esta a tope Mira Mira ¡Ah! ¡Mira! ¡Ay! Muy bien ¡No, que no! ¡Ay! ¡Ay! Pero ¿De qué va esto, tío? ¡Ah! Vale He llegado No sé cómo Pero he llegado La pregunta ¿Uso la mierda esta o no? Sí, venga ¡Ah! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Hola? ¡Ah! ¡Muere! ¡Hombre! ¡Ya! ¡Aquí! Bueno, pues Oye Ha estado bien Vamos Progresando Fire Blast Unrush Power Adapter ¿Cómo? Ajá Vale Muy bien Y el Power Adapter Imagino Era lo de La armadura super tocha esta ¿No? Que te permite Romper muros Creo Bueno Ojalá os haya gustado el vídeo Si ha servido de algo Y nos vemos en el próximo Contra Blizzard Man Evidentemente Débil al Flame Blast También podría ser Platman Pero no Chao La armadura super tocha esta Like ¿ meille? Va a estar Pero no Ching Gracias por ver el video.